Habitantes de la colonia 3 de mayo de Santa Cruz o Jocotlán denunciaron atravesar una dura problemática debido a la falta de agua, y es que debido a la geografía donde está este asentamiento humano, no sube el vital líquido por la red de distribución. Los colonos agregaron que esta crisis se agudiza cada año en estas fechas, sin saber la razón. Además mencionaron que no es suficiente las dos veces por semana que les llega este recurso, pues algunos no tienen contenedores para almacenarla teniendo que comprar por pipas. Sí, llega muy poca agua, pero ¿cómo se llama? Lo que pasa es que nada más nos echan dos horas. Sí, porque a mi tínaco no sube el agua. Pues en esas fechas que vienen lo que es semana santa, donde sí se escasea mucho el agua y luego también de las pipas, pues yo creo que es la fecha o no sé a qué sea de deber. Porque nos han dicho que está tapado la tubería y hay que invertirle en gastos y todo eso. Cada quincena gasto como alrededor de 100, compro en mi tínaco me salen 100 pesos, entonces te imaginas si gasto un poquito bastante. Respecto a este último tema, señalaron que quienes lucran con este recurso aumentan sus precios deliberadamente. Sin embargo, ni la Comisión Nacional del Agua con Agua, ni la Comisión Estatal del Agua Sea o los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca-Zapao pueden regular los precios de los piperos que hacen su agosto con la necesidad de las personas. ¡Ay no! Una pipa está en 800, 900 pesos, de 10 mil. Ahorita ya subió porque me acuerdo que antes estaban 500, ahora están 800, 900 pesos. Y en ese tiempo, y a veces ni las pipas vienen porque se escasea el agua, es muy raro, por eso es que hay que cuidar el agua en este tiempo porque ya sabemos que nos vamos a quedar sin agua. No, pues sí, que ahora sí que nos echen, que tengan cuidado con eso, ¿no? Que nos echen más agua o que nos apoyen con pipas de agua porque antes nos mandaban pipas de agua gratuitas y ahora ya no. Por lo anterior hicieron un llamado urgente a las autoridades para atender esta problemática y que les vuelvan a suministrar agua por pipas o tinacos como en años anteriores o en su defecto arreglen la red de agua potable para garantizar su derecho a gozar de este recurso Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Francisco Márquez